Dime tu nombre. Ramón, ¿qué tú le pides a las autoridades policiales? O sea, háblame primero del caso. ¿Del caso? Bueno, del caso, según la mujer niña, destrechó cinco tablas para meterse y después que se metió, la usó a ella delante de la niña que estaba con la claridad de la luz. Con tres niñas chiquitas, cuatro niños, una recentina de siete meses, una de ocho, una de siete y una de cuatro. ¿Estamos hablando de quién? ¿Quién es ese? Este es José Augusto Miesi, José Augusto Tapia Miesi. ¿Alguien feo? Alguien feo. ¿Qué tú le pides a la policía ahora? Bueno, yo le pido a la policía, yo me siento agradecido con ella que están haciendo el trabajo bien y están gestionando el caso también, el caso de él. Y yo le espero que lo aprecen para que sea sometido a la justicia, para que pague su condeno y que no lo siga haciendo con las otras mujeres y con las otras niñas. Dime una cosa, Tapia, ¿qué es lo que hay de cierto de que él puede estar ahí en su vivienda? Bueno, según dicen, en el caso de que está en la vivienda, según dicen que el papá no tiene comida. ¿Y papá y quién más? El papá y la mamá, porque no lo voy a decir nosotros, los hermanos, porque los hermanos no, porque los hermanos no tienen aquí, ahora, con las mujeres aquí. Si no, el caso de que el papá no tiene comida y la mamá no tiene comida. Yo lo que quiero es que el papá, si no lo quiere entregar, que sea sometido a la justicia para que sea sometido a la justicia, para que el hijo pueda pagar su condena. No es que iba a pagar la condena del hijo, pero que sea sometida a la justicia para que aparezca el hijo. Perfecto. ¿Qué tiempo hace que ocurrió esto? Hace como más o menos dos meses. Está por ahí el caso, dos meses a medio y medio, por ahí más o menos. Ok. Repíteme tu nombre. Ramón Tati, gracias Ramón.